Hola, Joel. Hoy están tú ustedes, monas. ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, claro. A ver, a ver. Rápido, 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 puta, rápido. Bueno, que me pare. Mi debido muerte. Ahí está. Ahí está, ya. Ahora sí, date una vueltita, pues, ¿no? Mientras trato de comunicarme con mi enamorada. Hablando de enamoradas, ¿está Grace? Ah, sí, 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 está dentro. Sí, sí, diviértete con ella. Corre, corre, corre. Gracias. Hazle magia, corre. No sé algo, te ligo. Peter me dijo que no tiene fecha de regreso. ¿Es cierto? Sí, es cierto. ¿Pero cuánto nos vamos a ver? Tal vez vaya para Navidad a Lima. ¿Para Navidad? Fernanda, me dijiste que venías en dos semanas. Sí, ya sé, Joel, pero estoy estudiando y no puedo abandonar mis estudios. ¿Pero a ti no te importaban los estudios? Sí, pero eso era antes. Quiero, quiero terminar mi carrera, ser una profesional. No quiero pasarme la vida sin hacer nada. Fernanda, ¿qué va a ser de mí? ¿Ah? ¿De nosotros? Nos veremos en mis vacaciones. Yo te puedo llamar, vamos a estar en contacto por internet. Si ni siquiera contestas mis llamadas. Fernanda, ¿qué te ocurre? ¿Acaso ya no me quieres? Fernanda, respóndeme. ¿Ya no me quieres? No digas eso, Joel. ¿Pero qué quieres que piense, pues? ¿Ah, dime, qué quieres que piense? No me contestes el teléfono. Mandas a Peter para que me diga que no vas a regresar. Me estás evadiendo. No, no te estoy evadiendo. Solo que no tengo tiempo. Paro muy ocupada. Me dejan muchos trabajos en la universidad. Pero no me puedes dar cinco minutos al día, ¿ah? Al menos para llamarme y contarme cómo te va. Voy a tratar. Voy a tratar, voy a tratar. Fernanda, somos enamorados. ¿Qué te pasa? Joel, si no te llamé antes, fue porque la verdad, John... Fernanda, ¿qué haces en la computadora? Te estoy esperando para ir de shopping. Ya voy, mamá. ¿Con quién estás hablando? ¡Con el horrible niño con cara de pez! Se grita. Fernanda, ¿a para ir de la computadora? Bueno, Joel, me tengo que ir. Hablamos luego. Chao. Ahora entiendo todo, pues. Fernanda está con mi suera, la Paloseco, ahí, pues. Con razón que no me puede llamar. No ha podido venir. Pero ya cuando se deshaga de ella, me va a llamar. Y yo, pensando mal de mi amor.